Muy buenos días, nos encontramos acá desde la carrera 21 con 31 en el centro de la ciudad de Bucaramanga sitio donde aproximadamente a las 3 de la mañana recibimos una llamada en el centro automático de despacho que nos informa de una conflagración que se está presentando al interior de una bodega que se encuentra acá a mis espaldas de manera inmediata y bajo el liderazgo de mi generado José Merrada Cazañía, señor comandante de la Metropolitana de Bucaramanga llega a las unidades del modelo nacional de vigilancia y se verifica que efectivamente una bodega estaba incendiada en su totalidad de manera inmediata también nos articulamos con el cuerpo de bomberos de Bucaramanga llegando hasta acá, hasta este lugar, tres máquinas que las podemos ver acá las cuales fueron necesarias para poder controlar y apagar este incendio que se nos presentó hubo necesidad de evacuar algunos de los hoteles que están acá cercanos por la gran cantidad de humo de un zoo que estaba presente en el lugar gracias a Dios hasta el momento no se tiene ningún reporte de víctimas ni lesionados producto del incendio y está siendo materia de investigación los motivos por los cuales se generó esta conflagración